Yo sé que hay niños que están viendo y por eso no voy a presentar el video del día de ayer que golpeó nuestra alma cuando fue capturado por manos asesinas golpeado y asesinado a mansalva este joven humilde venezolano Dani José Subero teniente retirado de la Guardia Nacional ayer en el estado Lara un crimen de odio un crimen producto del fascismo un crimen que no solo enluta a una familia, a una madre, a un padre, a un hermano sino que llena de heridas el corazón de la patria un crimen cometido a la luz del día de gente llena de odio, de odio ¿Quién envenenó de odio a estos jóvenes y a estas personas? ¿Quién los llenó de odio? ¿Quién los ha llamado a quemar, a destruir, a asaltar? ¿Quién los ha llamado? ¿Quién les da las órdenes para asaltar, para disparar, para matar a sus propios amigos y copartidarios en el crimen? Con las rolineras que han matado ya varios jóvenes ellos mismos algunos por accidente, otros de manera esprofesa para mantener la secuencia de eventos de muerte y dolor que enlutan a la patria y la campaña internacional contra nuestro país aquí está este joven Dani Subero que ayer iba con su moto pasando por un lugar y lo capturaron un grupo de criminales, asesinos, guarimberos lo golpearon y luego lo remataron esto se puede llamar oposición política ¿Cómo se llama esto? Terrorismo criminal ¿Cómo se puede llamar esto? Este muchacho estaba en su vida personal había pedido la baja ya se había ido de la Guardia Nacional era un joven que estaba en la calle en la búsqueda de su vida ya la República lo había formado a nivel universitario y con su moto la moto la quemaron y a él lo asesinaron de la manera más brutal en las redes sociales están los videos, las fotos muy dolorosas yo estuve pensando y decidí no pasarlas por televisión porque bueno, hay niños y niñas y el dolor que produce un asesinato de estas características debería ser un escándalo internacional ¿Dónde está la voz de la OEA? cuando se cometen crímenes como este aún se escucha la voz de protesta contra los crímenes que cometió Hitler contra la comunidad judía contra la comunidad homosexual contra los comunistas en su época crímenes parecidos a esto persecuciones asesinatos por razones de color de piel por razones políticas ideológicas religiosas por razones sociales porque es pobre porque es negro porque es moreno porque es chavista antes decía porque es judío porque es comunista porque es homosexual ¿hasta dónde va a llegar esta gente? yo quiero escuchar aunque sea una voz el gobernador Henry Falcón dirigente opositor quiere escuchar su voz ¿qué dice esta violencia fascista que persigue asesina asalta? quiero escuchar la voz de Manuel Rosales ¿dónde está Julio Borges? en Europa manda incendiar Venezuela y se va para dónde? a Europa quiero escuchar la voz del liderazgo de la oposición venezolana si no van a condenar estos crímenes si se van a quedar callados es uno de los crímenes más dolorosos que ha habido en estos 60 días de guarimba criminal de terrorismo de calle contra el pueblo se sellará violencia tienen que desarmar el odio y desarmar a estas bandas ya en el estado Lara se encuentran los equipos de las fuerzas especiales de la policía están identificados en fotografía y en video todos los responsables y los vamos a buscar hasta debajo de las piedras y van a ir presos para que paguen este crimen asesino criminales hasta debajo de las piedras los vamos a buscar criminales asesinos no 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 no